Con su permiso, señor presidente, mesa directiva, los poquitos compañeros que quedan, que es una falta de respeto, que se vayan antes de que terminen la sesión, y medios de comunicación y el público en general. Buenas tardes a todas, a todos y todes los que nos acompañan física y virtualmente. Con el permiso de la mesa directiva, hago uso de la voz con motivo del 70 aniversario del voto femenino de la mujer. En 1948 fue publicada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ese año, las mujeres en México aún no podían votar en las elecciones del país. Y sin un permiso especial, tampoco podían trabajar ni tener propiedades a su nombre. En pocas palabras, las mexicanas no ejercían una ciudadanía plena. No tenían reconocidos en su totalidad sus derechos políticos y ello limitaba la posibilidad de participar en la política del país, ya sea votando, postulándose como candidatas o pidiendo rendición de cuentas, rendición de cuentas a los mismos gobiernos. Fue hasta el 17 de octubre de 1953, como resultado de la Reforma Constitucional al artículo 34, cuando las mexicanas, oigan bien, las mexicanas tuvieron pleno reconocimiento de votar y ser votadas para cargos de representación federal de la cuadragésima tercera legislatura. Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó y tardó mucho, pero muchas generaciones más. Sobre todo porque la tradición emperaba sobre la razón. No podían aceptar que las mujeres fueran votadas y ser votadas. Para nosotras las mujeres el camino recorrido no ha sido fácil, sin embargo, están a la vista los resultados de los esfuerzos realizados. Los últimos datos del Instituto Nacional de Mujeres dan muestra de ello. Sí, bien, y si bien no lo saben, los números que hoy voy a plantearles son estos. Seguimos, seguimos luchando hasta lograr la igualdad sustantiva, porque todavía no tenemos los números deseados para tener esta tan deseada igualdad sustantiva. En México tenemos nueve estados gobernados por mujeres, entre ellos Quintana Roo con Mara Lezama, siendo apenas el 28.1 del total de las 32 entidades federativas. Son 250 diputadas federales, que representan el 50% de los 500 diputados del Congreso de la Unión. 64 senadoras, que representan también el 50% de los 128 senadores. Somos 606 diputadas estatales en todo el país, representando el 54.5% y 522 presidentas municipales, siendo el 25% del total de las presidencias municipales de todo el país. En Quintana Roo tenemos orgullosamente a la primera gobernadora, Mara Lezama, y el 64% de la totalidad de las diputaciones locales y las presidencias municipales son ocupadas por mujeres, 16 diputadas locales, 7 presidentas municipales, 4 síndicas municipales, 47 regidoras, 2 senadoras y 3 diputadas federales. Estos datos nos posicionan como un referente a nivel nacional y tenemos la más alta responsabilidad de mantener con trabajo incansable los espacios ganados. Falta mucho, pero mucho, por hacer. Los resultados antes mencionados nos obligan a la reflexión y a la acción que debemos emprender mujeres y hombres para erradicar las formas de pensar anticuadas que discriminan e impiden que las mujeres hagamos una contribución significativa a la sociedad y podamos avanzar más rápido rumbo a la igualdad para no condenar al fracaso a las presentes y a las futuras generaciones de mujeres. Nos corresponde a las diputadas de esta legislatura continuar con la lucha para que nuestra presencia en este Congreso se siga traduciendo en una mejor calidad de vida para nuestras representadas, en la erradicación de la violencia de género y del feminicidio, apoyando con leyes que se transformen en políticas públicas que hagan compatible la vida laboral con la familiar, en igualdad salarial, en una participación igualitaria de hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad, desde el sector educativo empresarial y todos los demás ámbitos. Al conmemorar el 70, al conmemorar el 70 aniversario del voto de la mujer, 70 años que la mujer fue votada. Lo hago en nombre de muchas mujeres, honrando la memoria del ejemplo y la fortaleza de dos grandes mujeres quintanarroenses que con luchas transformaron a la sociedad actual. Y me refiero a María Petrona Huicap, precursora de la lucha en la guerra de castas, y a María Cristina Sangria Aguilar, quien luchó por visibilizar la acción política de las mujeres en los años recientes. Cierro mi intervención con un fragmento del mensaje de quien hoy conduce los destinos de este maravilloso Estado, que nos cobija a todas y a todos. Mara Lesama. Mara Lesama sostiene, y lo dijo muy claro el día de ayer, la mejor manera de corresponder el voto por una mujer es gobernando en beneficio de las mujeres. Ello significa un trabajo 24-7, que debemos orientar al empoderamiento de más mujeres, garantizando su autonomía económica, la libertad de decidir sobre sus cuerpos y la erradicación de las violencias. Que nunca, oígalo bien, que nunca, nunca más existan espacios de toma de decisiones sin nosotras las mujeres. Que siga la transformación, se vislumbra un 2024, en el que tendremos la oportunidad de continuar la historia de las mujeres en el poder, y estamos preparadas para elegir a la primera presidenta de México. ¡Que vivan las mujeres! Muchas gracias.